Pa' que respete. Pa' la lápiz un momento. Rap, 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 rap. Esto es pa' que bailes. Rap, 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 rap. Poco a poco sientes cómo es que esto te penetra. Rap, 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 rap. Poco a poco sientes cómo es que esto te penetra. Rap, 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 rap. Poco a poco sientes cómo es que esto te penetra. Mami, yo te traigo lo mejor del perreo. Pa' que muerda ese culo entero. Pa' que muerda ese culo. Lento, lento, otro rayo te doy por detrás. Esta noche me la paso peleando. Lento, lento, otro rayo te doy por detrás. Siente el boom, boom de mi estéril. El perreo ya pesó, el perreo ya pesó, el perreo ya pesó. Lo que me gusta en la pared lo juro. El perreo ya pesó, el perreo ya pesó, el perreo ya pesó. Yo solo quiero sexo, el amor pasó de moda. Yo te vi y te gusta la noche. Te gusta bailar, montarte en mi coche. Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte. Ponte pa' mí, rompelo ahí. Yo te vi y te gusta la noche. Te gusta bailar, montarte en mi coche. Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte. Ponte pa' mí, rompelo ahí. 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 Y si acaso, con esta no te di duro. Aguanta, espera la otra. Balen DJ, que te aplasta tu clitoris.